Deja que el viento Te lleve en su vuelo Abre los brazos Y abre tu pecho Como una gaviota Libre y preciosa Y que se deja ir en el vuelo Suelta tu pelo Y entregalo al viento Suelte la vida Como va por dentro Y de lo todo Que ahora es el momento El son del cuerpo Y el ritmo del mar Fluir es sagrado Y que me hace vibrar Por la alegría Que me va en la mar Deja que el viento Te lleve en su vuelo Abre los brazos Y abre tu pecho Como una gaviota Libre y preciosa Y tu que amor Amor De madre Húmeda pasión Al ritmo de las canciones Al ritmo de las canciones Del amor El amor Al ritmo de las canciones Al ritmo de las canciones El amor Al son del cuido entero y al ritmo del mar Fluir y sagrado y que me hace vibrar Con la alegría que me duele amar Suelta tu pelo, entrégalo al viento Siente la vida como va por dentro Vívelo tú, que ahora es el momento Vívela viva tú estás